¿Cuál es tu mayor sueño, Robert? Bueno, mi mayor sueño es cantar con Juan. ¿Con Juan Gabriel? Pues vamos, de una vez. ¿Y le hacemos empeño, Juan Gabriel? Claro, ¿te parece? Sí. ¿Ah? No, 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 no. Toma. ¿Se pusieron de acuerdo con los músicos? Pues yo con ellos, no, pero con ellos sí. ¿Qué podría hacer con este micrófono? ¿Cómo? ¿Si vas para Chile? ¿Sí? 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 ¿Puede ser? ¿Quién parte? Si vas para Chile. Te ruego que pases. ¿Por dónde vive mi amada? ¿Qué te parece con Mariachi esta canción tan chilena? Es una casita muy blanca y chiquita que está en los altos de un cerro enclavada. ¡Aquí para lo que te va a morir. La adornan las parras y frucas herpes. Y al frente hay un sauce que llora y que llora, porque yo la quiero. Y vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. ¡Ay! El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y el cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, ya tú verás que divino es su suelo. ¡Ay! ¡Ay, Robertito! ¡Ay, Robertito! ¡Como tú sabes, Cansado! Ahora, si vas para Chile, te ruego viajero, te pido que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy blanca y que está en los altos de un cerro. Y al frente hay un sauce que llora y que llora, porque yo la quiero. Y si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo te llaman? ¡Robert! ¡Robert! ¡Ole, ole! ¡Y arriba Chile! A ver si te sale esta canción, Roberto Fíjate, aunque tú tienes los ojos verdesones Así, aceitunados Llenos de miel Por la dulzura chilena Que Dios te ha dado Y que te ha dado gracia En tu arte, en tu canto Pero yo Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado más? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? ¡Ay! Ese es el mariachi de mi tierra Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más que quisiera Más que amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más que quisiera Más que amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Te voy a contar algo Que me pasó muy bonito Ahora que estuve en Viña del Mar Porque yo Cada vez que tengo fe Me voy a mi Viña del Mar ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Y le pregunto a sus olas Si han visto a mi amor nadar Cada vez que tengo fe Me voy a mi Viña del Mar ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Un poquito ¿Tú montas a caballo? Sí ¿Un poquito o mucho? Bueno Aplauso para estos hombres Que están muy llenos de amor Por públicos tan divinos Porque aunque él sea un niño Él es y será un gran señor Más que te quieran Más, más que yo Te deseo que toda la vida Estés contento Más que hoy Más que quisiera Más, más que yo Y que vivas feliz Toda la vida Y que te bendiga Dios Más que sí No Más que quizás T- Toda la vida Gracias.